Bueno Oshii, un gusto estar contigo en este espacio. Eres bienvenida aquí a Clash, un medio que busca informar desde una mirada decolonial y de una mirada también transversal de América Latina, del Caribe, de lograr comprender aquellos temas que en este momento están en auge y que logramos comprender a través de personas académicas y expertos como lo eres tú. Oshii Curiel es activista dominicana, teórica del feminismo latinoamericano, caribeño, además eres antropóloga y una portavoz de un feminismo autónomo, antirracial, antiestructural, lo podríamos decir así un poco, y también de una u otra forma vas en contracorriente de lo que ha venido siendo estructurado por el eurocentrismo. Además de esto me sorprende que eres cantautora, entonces ahí hay una línea artística muy interesante. Entonces bueno, bienvenida a este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta que haya gente que se proponga un periodismo distinto, ¿no? Necesitamos otras narrativas, otras interpretaciones de las realidades con una visión más crítica. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, espero que este diálogo sea chévere. Bien, sí, exacto. Una conversación muy abierta. Oshii, nosotros veníamos cuestionándonos algo básico que necesitamos comprender y que aún no logramos definir de una manera sencilla para nuestras audiencias y para nuestro público objetivo, y es cómo lograr comprender qué es lo de colonial. Entonces, en una región latinoamericana y del Caribe, ¿cómo logramos comprender lo de colonial como algo que también nos ataña a nosotros? Pues precisamente yo siempre digo que cuando uno tiene conciencia de haber nacido, criado en un continente como este, como América Latina y el Caribe, si uno tiene una visión crítica de nuestra historia, pues tendría que ser de colonial. Obviamente lo de colonial es una postura política, una postura teórica además, una postura epistemológica, porque no necesariamente una experiencia crea, digamos, una conciencia de algo, ¿no? Lo de colonial para mí tiene que ver con entender primero cómo se construyó esta historia, esta historia del continente, entender que las Américas y el Caribe, particularmente de donde yo vengo además, fueron cruciales para el centro, para que Europa se hiciera centro epistemológico, geopolítico, etc. Y como dice Enrique Dussel, es imposible entender cómo Europa se hizo centro sin entender el colonialismo. O sea, eso es fundamental. Europa se hizo Europa y lo que es hoy, gracias a que despojó buena parte de nuestros pueblos, ¿no? En sus creencias, cosmovisiones, cuestiones materiales, etc. Y buena parte de lo que somos en este continente es precisamente en esa relación colonial. Entonces lo de colonial tiene que ver con, primero, entender esa historia desde una visión crítica que no hubo descubrimiento, no hubo conquista, lo que hubo fue un colonialismo que despojó a nuestros pueblos hasta el día de hoy. Entonces, eso significa además que en la acción política implica un desenganche de todo lo eurocentrado, desde lo que conocemos, cómo lo conocemos, las metodologías que utilizamos, hasta la forma de hacer política. Como tú dijiste al principio, yo vengo de la autonomía. Una de las cosas que siempre hemos dicho desde la autonomía es no depender, por ejemplo, de la cooperación internacional, porque entendemos que son relaciones neocoloniales, entender también cómo se configuró el Estado, que eso ha sido una herencia precisamente colonial, europea, y entender que en este continente siempre ha habido resistencia a esas lógicas violentas, como desde el cimarronaje, hasta cómo lo han hecho los pueblos indígenas, hasta cómo lo hacen hoy los sectores populares, por ejemplo, que siempre hay una manera de apostarle a la vida, ¿no? Defendiendo los territorios, defendiendo las como visiones, y no dejándose imponer todo lo que nos vino de allá. Entonces, lo de colonial es una especie como de desenganche de todo ese síndrome colonial que hemos tenido en nuestra experiencia. Claro, me gusta cómo mencionas esto de un desenganche, porque de una u otra forma es necesario salirse de ahí para poder comprender que hay unas estructuras eurocéntricas, patriarcales, que se han impuesto en los territorios latinoamericanos y del Caribe. Y que de una u otra forma, claro, desde la academia y desde una formación, a veces es posible ver esa frontera que se ha establecido, pero cómo desde una sociedad civil se puede desenganchar esa cosmovisión y esa visión establecida y lograr comprender que ha sido una imposición de un Estado, ha sido una imposición machista y que ha sido una imposición también hacia una sociedad que ha sido altamente racializada, colonizada y estigmatizada. ¿Cómo es posible salir de esto desde una sociedad civil? Yo creo que lo primero es entender cómo sucedieron los hechos de otra manera que no es lo que no ha dicho la historia oficial. O sea, la historia oficial, que obviamente ha sido escrita por aquellos que han tenido privilegios de raza, de clase, de sexualidad, etcétera, etcétera, que hemos aprendido desde la escuela, tenemos que empezar a dudar. Yo creo que la duda es una postura fundamental de lo colonial. Y la duda aquí tiene que ver con empezar a construir otro tipo de narraciones que no son aquellas que estamos acostumbradas a través de la historiografía oficial. Desde que nos dijeron que Colón descubrió América, desde que nos dijeron que lo más bello era lo europeo, que lo más bello era lo blanco, que los conocimientos válidos son fundamentalmente los que vienen del norte. Si empezamos a entender cómo se instaló históricamente esta manera de pensar, de actuar, de asumir la vida, empezamos a cuestionar, ¿no? Y ese cuestionamiento obviamente es una posición de colonial. Que no es fácil, no, porque precisamente la colonización y lo que decimos ahora la colonialidad, es decir, la secuela de ese proceso que hoy todavía se mantiene, con lo que tú dices, con esas jerarquías raciales, sexuales, etc., no es fácil salir de allí. Sin embargo, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que desde el momento de la colonización ya los pueblos se oponían a esta lógica de ese patrón de poder, ¿no? Por tanto, esa ha sido siempre nuestra esperanza, ¿no? Pensar que es ahora que se está haciendo descolonización, sino que hace tiempo que se está haciendo descolonización. Los pueblos han logrado, digamos, enfrentar esta lógica de poder. Entonces, la sociedad civil, a mí no me gusta ese término porque es muy amplio, ¿no? Y es, o sea, en la sociedad civil hay de todo. La sociedad civil inclusive hay fascistas, y hay racistas, y hay sexistas. Yo lo que creo es que se trata de colectivos y organizaciones que realmente apunten a desentrañar, digamos, cómo se nos impuso toda esta lógica y hacer procesos políticos colectivos, siempre colectivos. No hay posibilidad de hacer una descolonización de forma individual, que es lo que nos enseñó precisamente el eurocentrismo. Pensar que el individuo ciudadano es el que va a resolver las cosas. No, aquí es colectivamente. Y es colectivamente a través de procesos profundos de educación política, de acciones colectivas, desde la autogestión, desde la autonomía. Y es por ahí, es por ahí que va la cosa. Es muy cierto, porque el cambio es imposible si se hace de manera individual. Y yendo a este tema de la colectividad, el año pasado vimos una movilización enorme que a veces irrumpe un poco también con ese concepto de por qué cuando sucede en Estados Unidos o en el norte, las cosas sí son visibles, la movilización sí es posible. O sea, y llega el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos, una revolución antirracial, un grito en el mundo de algo está sucediendo con esta violencia estructural racializada. Y desde América Latina lo veíamos, o sea, también como espectadores, lo veíamos como espectadores. ¿Qué está sucediendo allá? O sea, ¿por qué la gente se está movilizando? Y porque incluso algunas personas en la parte de América Latina y del Caribe también se movilizaron en pro de esto, ¿no? Porque se sentían identificados con esto. Pero ahí quisiéramos saber cómo logras ver ese racismo del mestizo, ese racismo que no logramos comprender cómo nos identificamos con esa movilización del norte y no con movilizaciones que también se han realizado en América Latina. Sí, eso es una muy buena pregunta. Mira, bueno, te voy a responder la pregunta en dos partes. Lo primero es que hay que entender un poco la sociedad norteamericana, donde la supremacía blanca ha sido bastante fuerte en términos estructurales, ¿no? O sea, lo que sucedió con este movimiento tiene que ver con la gota que derramó el vaso de años y años de segregación racial, ¿no? Y obviamente con un presidente como Trump que lo que hace es mover una serie de actitudes racistas que ya existían en Estados Unidos y obviamente eso explota. O sea, la supremacía blanca se siente con una legitimidad para actuar en términos racistas, como vimos el caso de John Floyd, como vimos el caso de muchas personas negras, digamos, que fueron asesinadas, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo desde ahí. Lo otro que hay que entender es que la geopolítica también marca una serie de tendencias. Y Estados Unidos siempre lo ha hecho, siempre lo ha hecho en la economía, siempre lo ha hecho en los conocimientos y también lo hace en los movimientos alternativos, si quieres, ¿no? Por ejemplo, no es casual que cuando hablamos de feminismo negro, las principales referencias son fundamentalmente las afro-norteamericanas, ¿no? Angela Davis, Bell Hooks, etcétera, aunque tenemos aquí una serie de pensadoras de muchos años que estamos produciendo, sin embargo, esas son las que más se reconoce y tienen que ver con la geopolítica del conocimiento en este caso. Eso por un lado. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta situación, cuando hablamos del racismo en América Latina y el Caribe, el racismo aquí por la ideología del mestizaje, porque aquí el Estado Nacional se ha creado y la lógica, digamos, de la nación se ha creado con base a pensar que siempre hubo mezcla y que lo que somos es una mezcla de muchas cosas, fundamentalmente indígena, negra y blanca, ¿no? Esa ha sido, digamos, la ideología que los intelectuales y las intelectuales han instalado en estos países. Por tanto, es mucho más difícil visibilizar el racismo a pesar de que funciona casi exactamente en Estados Unidos, obviamente con algunas características distintas. Pero es esta ideología del mestizaje que ha colocado, digamos, entender el racismo como si fuera, como que no existiera. Eso es una cosa como de Estados Unidos o de Sudáfrica como el apartheid, ¿no? Y eso ha sido uno de los problemas más difíciles en la acción política antirracista, la negación del racismo como tal, ¿no? Y obviamente con el tema de los mestizos es mucho más complicado porque el mestizo en este contexto es privilegiado, ¿no? Y eso es más cuando se articula al tema de clase, por ejemplo. Es decir, que tú eres mestizo y tienes posibilidades de clase, pues obviamente tienes privilegios tanto de raza como de clase. Obviamente aquí en estos países nuestros también hay personas mestizas que no tienen, digamos, una serie de privilegios, ¿no? Pero las poblaciones afros y las poblaciones indígenas históricamente han sido las que han sufrido precisamente, no solamente el racismo, sino también el clasismo y cuando hablamos sobre el tema del sexismo más todavía, ¿no? Y es lo que hemos dicho de poder entender cómo se imbrican, digamos, esas opresiones de raza, de clase, de sexo y sexualidad en un contexto tan complejo como este, como América Latina y el Caribe, precisamente por estas ideologías históricas que han asumido que aquí no hay racismo, que lo que hay es fundamentalmente una diferencia de clase, por ejemplo. Quiero entrar a un tema muy relacionado desde lo ambiental, pero también lo ambiental con un enfoque de género. Porque sabemos que todos sufrimos los efectos del cambio climático y de la crisis socioambiental, pero las mujeres lo sufrimos de una manera diferente. Entonces, quisiera saber cuál es tu perspectiva de cómo estos megaproyectos y cómo esta industria europea y norteamericana afecta a las mujeres en términos ambientales. Mira, yo tengo ahí una diferencia con los feminismos hegemónicos, porque esa perspectiva de género, eso no quiere decir que haya fenómenos sociales que afecten de manera particular a las mujeres, como por ejemplo la violencia, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando estamos hablando de comunidades, y esto es una posición bastante decolonial, la que voy a decir, no estamos hablando de las mujeres por un lado y de los hombres por un lado. O sea, los megaproyectos, las lógicas neocoloniales que se están imponiendo, están afectando a comunidades enteras. donde están las mujeres, están los hombres, están los niños y las niñas, están las personas trans, están los animales, está la montaña, está el río. Y eso es una de las cosas que nos han enseñado las comunidades indígenas y afro, es decir, no hay nada por separado. Lo que ha venido a traer el feminismo hegemónico es esta lógica de pensar en proyectos separados entre mujeres y hombres, cosa que yo hace tiempos dejé atrás, precisamente entendiendo que la lucha tiene que ser comunitaria, como lo han llevado siempre, ¿no? El feminismo tiene que revisarse en ese sentido. Que hay cuestiones particulares en esta, digamos, en esto que tú dices, sí, por ejemplo, cuando hay un proyecto, un megaproyecto que se instala en una comunidad, a pesar de que toda la comunidad, como ya dije, está afectada, por ejemplo, hay una lógica hacia la violencia sexual que muchos de los trabajadores o de los empresarios empiezan a tomar los cuerpos de las mujeres para desde lavarle la ropa, desde hacerle la comida hasta de usar su cuerpo en términos de violencia sexual. Y eso lo hemos visto aquí en Colombia, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos países donde ellas son afectadas en ese sentido. Además, muchas de las mujeres, como ya sabemos, pues son las responsables de las familias, ¿no? Precisamente por la lógica machista que existe de que muchos hombres no se hacen cargo, digamos, de la responsabilidad y del tema del cuidado, fundamentalmente. Entonces, obviamente, esto viene a afectar a las mujeres, pero no a cualquier mujer, ¿no? Que ese es el otro problema del tránsito demónico. Son las mujeres que están en las comunidades, las afros, las indígenas, etcétera, las que están fundamentalmente afectadas por eso. Entonces, ese es uno de los análisis que nosotros hacemos como decoloniales, que no vamos a hablar de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género puede describirnos algo, pero no da suficientes elementos analíticos para profundizar en lo que está pasando. No son a todas las mujeres, son aquellas mujeres que precisamente están afectadas mucho más por el racismo, por el sexismo, por el clasismo y, obviamente, estos proyectos pues le afectan mucho más. Y cómo ha surgido también en América Latina históricamente una visión de un feminismo decolonial, de un feminismo que, porque también es cierto que desde la academia a veces se han establecido un feminismo en algún momento radical en el que la mujer de privilegio tampoco puede ser vista desde el feminismo y eso me parece que también es supremamente agresivo con el género, porque cualquier mujer que se sienta representada y identificada con el feminismo se puede considerar que puede estar a favor pues de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Cómo logra ver usted este feminismo decolonial? Mire, en primer lugar yo no creo que todas las mujeres estén a favor de una postura feminista, eso sería pensar de forma esencialista, es decir, es como si tu condición de género te da la conciencia sobre el género, yo no creo eso, de hecho creo que hay muchísimas mujeres bastante machistas como también pueden haber personas afro que no necesariamente tengan la conciencia sobre el racismo, ¿no? Porque se trata de una conciencia precisamente. El feminismo decolonial y es bueno una oportunidad para aclarar eso, no sale de la academia, eso es muy importante, el feminismo decolonial sale de las activistas que somos nosotras, o sea, yo trabajo en la Universidad Javeriana, trabajo en la Nacional, pero antes de todo eso yo he construido feminismo antirracista, feminismo lesbofeminista, feminismo decolonial, etcétera, y es en el activismo, o sea, somos las activistas que hemos creado esta corriente política, ¿no? Obviamente no hemos alimentado de una parte de la academia crítica, por ejemplo, lo que es el giro, lo que se llama el giro decolonial, que son pensadoras y pensadores que tienen un pie en la academia y tienen un pie en el activismo también, pero, digamos, esta propuesta del feminismo decolonial de pensar primero en un cuestionamiento a esta universalización de las mujeres, de pensar que no es posible pensar solamente el género, sino articular género, raza, clase, sexualidad, que eso ya lo aprendimos del feminismo negro, es fundamental y no solamente en términos teóricos, sino en términos políticos, es decir, que los proyectos políticos impliquen, digamos, una lucha frente a todos estos sistemas de opresión, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede en América Latina, en el Caribe el feminismo decolonial? Por la historia que yo te conté en la primera pregunta, es decir, si uno entiende el papel que ha jugado América Latina y el Caribe en la configuración mundial del patrón de poder que es la colonialidad hoy, entonces, se entiende por qué el feminismo decolonial sale de América Latina, es decir, y somos fundamentalmente las afros, las indígenas, las mestizas empobrecidas que hemos propuesto una corriente de este tipo, ¿no? Precisamente porque ese feminismo blanco hegemónico no nos satisfacía en términos de las interpretaciones que se vienen haciendo en torno a lo que se supone era la subordinación de las mujeres. Y además, la otra cosa importante es que precisamente surge de las activistas de esta región porque ya nosotras veníamos con una interpretación con un análisis del racismo articulado al sexismo, al heterosexismo, etcétera. Por eso, cada vez que yo doy feminismo decolonial, lo primero que yo hago es, vamos a ver cuáles son las fuentes fundamentales del feminismo decolonial, que son el feminismo negro, el feminismo lésbico, el feminismo autónomo, es decir, todas estas corrientes políticas que eran críticas precisamente al feminismo hegemónico blanco, ¿no? Eso es lo fundamental del feminismo decolonial, obviamente, después lo complejizamos cuando nos encontramos ya con aportes fundamentales del giro decolonial, pero por eso nace, surge, digamos, en esta región que por suerte ha servido también a otras regiones de países de la zona llamada entre comillas Tercer Mundo, también le ha servido como un referente importante y hoy el feminismo decolonial pues por suerte es muy referente más allá de esta región. Muchísimas gracias por este espacio porque nos das un panorama un poco esperanzador para la movilización social que puede traer este año porque también hay unas oportunidades de transformación desde Latinoamérica y el Caribe para comprender un colonialismo estructural que históricamente ha causado muchísimo daño en toda la región y qué bueno poder tener espacios como este en el que las mujeres se entretejen y dan la oportunidad a nuevas visiones también desde un feminismo decolonial. No, pues muchas gracias a ustedes esperando que este año pues sea bueno para muchas y muchos yo creo que tenemos que apañarnos ¿no? acompañarnos va a ser un año difícil yo creo que una de las luchas fundamentales va a ser el tema de las farmacéuticas y cómo van a manejar el tema de las vacunas tenemos que estar atentas atentos y estar todo el tiempo en una posición de lucha constante no podemos asumir de que ya no va a haber protesta social al contrario yo creo que hay que reforzar y yo creo que ustedes desde su trabajo del periodismo cumplen un papel fundamental para eso así que gracias por la invitación Vale muchas gracias entonces a ti por este espacio